... Seguimos con la información aquí en Canal 3 Artigas Televisión y la consulta es la siguiente, ¿tú ya viviste la experiencia Prolimpio allí en Lecuadri Wilson Ferreira Aldunate? Presenta Prolimpio, especialistas en productos de limpieza. Esta rendición de cuentas donde lamentablemente durante 4 años todos perdieron salarios, o sea todas las personas que perciben un ingreso mensual o ya sea semestral o como fiera, pero si no a través de un sueldo. Y también las jubilaciones y pensiones porque es por indicador de salario mínimo. Pero ¿quiénes fueron los que perdieron más? Bueno, lamentablemente aquellos que ganan menos porque porcentualmente son los que se ganan la peor parte. Y en especial lo que tiene que ver con todos los funcionarios públicos en general, tiene que ver con administración central que dependen de los entes y los servicios centralizados, pero también las intendencias. Y la intendencia de Artiguesa es una que hizo el récord en el menos aumento que le va a dar a los funcionarios municipales. Le va a dar un 0,58% de aumento. O sea, el presidente en conjunto con sus consejos de ministros aumentó, decretó un 5,5%, en realidad un 5,42% para que se entienda, de incremento que está en el rango prácticamente de inflación, a pesar de tener 4 años de pérdida salarial. Y ahí el gobierno departamental le da un incremento de un 0,48%, un 0,52% para contemplar ese 5,48% que se dio. O sea, que la intendencia de Artiguesa no llegó ni a ni un 1% de incremento salarial a los funcionarios municipales. Eso demuestra a las claras que lamentablemente la visión que se tiene frente a los trabajadores municipales, pero sobre todo las cosas, hay trabajadores que tienen algún tipo de coronita que no se le paga el aumento, pero sí le paga compensaciones y horas extras. Lamentamos profundamente, porque es la mayor cantidad de funcionarios públicos que tenemos en un órgano, que es la intendencia departamental de Artiguesa, donde van a tener ese muy menguado, casi que inexistente incremento del que tiene que ver con su sueldo. Y eso hace que después repercuta en el comercio, en los servicios de Artigues, donde la gente no llega a fin de mes, donde el comerciante empieza a cerrar, donde lamentablemente se empieza a vender por partes, en los que antes se compraban un paquete cerrado, para no mencionar ningún tipo de producto. Y eso hace que la ciudad de Artiguesa no progrese, no prospere, y lamentamos profundamente que se va a perder 5 años, de donde se venía con un incremento presupuestal, de la distribución del ingreso, con la mayor distribución de riqueza, donde la gente podía llegar un poquito más soldada a fin de mes, y hacer un tipo de gasto extra. Lamentablemente el gobierno de coalición lo que ha hecho es volver a los años 90, claramente, aquellos que hemos estudiado la historia política de este país, donde los trabajadores son los más perjudicados para este tipo de gobierno, y en general favorecen a otro sector de la población que se volvieron cada vez más ricos. Un 8% de esta población triplicó su riqueza, que son los más ricos de este país. Está bien, bienvenido sea por la parte de ellos, pero lamentablemente está concentrada la riqueza en un sector muy minoritario, donde vemos claras que el gobierno hace su intencionalidad de gobernar para quienes gobiernan. Otra de las cosas muy criticadas en el gobierno del frente fue la inseguridad, y hoy estamos peor que antes. Sí, lamentablemente los números hoy estamos haciendo récord, estamos cerca de Ecuador y de Colombia, donde hay carteles narcotraficantes, en lo que tiene que ver con homicidios, hoy hace poco apareció una persona encapitada en un barrio, todos los días aparecen homicidios, lamentablemente con un grado de violencia muy importante, que fallecieron, mataron a un niño, también en algún ajuste de cuenta, el fracaso total que ha tenido este gobierno en materia de seguridad, es decir, una campaña electoral con el sistema de seguridad, que nos preocupa realmente, hay que mejorar el tema de ANAE, está diciendo que no hay que mejorar, y capaz que fue así un problema para el gobierno del frente amplio, pero tratamos de hacer lo máximo posible. Por otra parte, Nicolás Lorenzo se refiere al debe que deja al gobierno de coalición en cuanto a los ejes centrales, como lo son seguridad, salud y educación. Vemos a las claras también que se dejó de invertir realmente en la Policía Nacional. El policía hace lo que puede, el policía tiene una familia de atrás también y tiene que protegerse de sí mismo, naturalmente, pero el Estado tiene que garantizar que ese policía regrese a su casa. Para eso tiene que brindarle un buen salario, tiene que brindarle un buen equipamiento, un buen herramienta de seguridad, tiene que brindarle toda la cobertura suficiente al policía para protegerlo. Este gobierno quitó presupuesto, lo único que ha hecho es en cuatro años comprar el vehículo nuevo, nada más, no hizo inversión en el policía, en la familia policial, entonces claramente eso hace de que el policía está de manos atadas. Y seguramente también no tiene una política, una estrategia, ni un plan, porque recordemos, el ministro Heber dijo que tenía un plan, pasó Heber, no existió el plan. Martinelli fue a la comisión, ahora a la comisión permanente, dijo que tenía una estrategia. ¿Estamos pasando por estrategia? Tampoco pasó la estrategia. O sea, son anuncios de campañas electorales donde lamentablemente la población sigue de rehén en materia de seguridad, ni que hablar de todo lo otro que venimos hablando. Nosotros venimos de un problema, claramente que yo mencionaba, de los ingresos, se afecta a las condiciones de vida de las personas, y eso es capaz que está asociado muchas veces a que las personas se desesperan y pueden llegar a un momento a pensar en cometer algún tipo de delito, porque lamentablemente llega un momento que es agobiante, desesperante, y las personas no tienen otro remedio. Así que el fracaso rotundo en materia de seguridad en este gobierno, hay indicadores que son buenos, que han mejorado, naturalmente, pero las vidas humanas que se están perdiendo, eso no se recupera más. Y eso es lo que hay que trabajar. A vidas humanas hay que protegerlas, hay que recuperarlas, y eso es lo que realmente duele. Y sobre todo la cosa duele mucho el recorte presupuestal en el Ministerio Interior, dejando desprotegido al policía de su familia. Este gobierno lo había tomado a la luz como una varita mágica en el tema de seguridad. ¿No cambió nada? No, prácticamente nada, hay algunas modificaciones en el articulado o lo que tiene que ver con la irónica policial y otras materias en seguridad, pero no ha hecho nada. O sea, de todos los artículos que presentó la LUC, que era la transformación del Estado, no tiene ninguno, en seguridad menos aún, porque ha perjudicado notoriamente a la policía y también ha perjudicado al accionar de la policía en ese sentido, pero también creemos nosotros que, más allá de toda esa cantidad de articulados y normas que se votó por parte de la coalición de gobierno para solucionar el tema de la seguridad del país, no ha solucionado prácticamente nada. Y la LUC también tenía dos ejes centrales, el tema de la seguridad de la educación. Imagínense que los docentes de Uruguay hoy están desocupados a febrero, prácticamente mañana es primero de febrero. Lamentamos profundamente que los docentes no tengan usuarios correspondientes, no tienen cómo planificar, no saben qué grupos que van a tener, no saben qué planes y programas van a descursar, no saben qué turnos van a tener. O sea, que en materia de seguridad ha fracasado a través de lo que tiene el RELUC y también ha fracasado rotundamente en la educación. Robert Silva, antes de irse a hacer campaña, que hizo campaña electoral a los cuatro años, que es decir, dentro del Partido Colorado, utilizando la NEP, algo lamentable, dijo que estamos peor que el año 2018. Y lo dijo antes de empezar la campaña. Ahora no está mencionando más ese tema, pero los números dicen que estamos igual o peor que el año 2018, que venimos evolucionando. O sea, que fracasó en temas de seguridad, fracasó en temas de educación, fracasa el tema salarial, distribución de riqueza, ni que hablar del tema salud. Podemos decir personas que ya hace meses que están esperando un traslado, una operación, que están esperándolo con un especialista. O sea, que el gobierno lo que podemos hacer raya para combinar lo que tiene que ver estos periodos de gobierno es un fracaso rotundo en cuatro o cinco materias importantes del gobierno. Nosotros esperamos que la población evalúe, cada uno es libre en este país de poder decidir, y nuestro gobierno tiene una propuesta. Una propuesta seria y una propuesta con credenciales. ¿Qué quiere decir con credenciales que hicimos? Nosotros aumentamos el presupuesto de educación, en seguridad, en educación, y aumentamos salarios y jubilaciones. O sea, que el Frente Amplio puede revertir esta situación. Es la única fuerza política posible. Muy bien, seguimos con más noticias. Nos vamos a conocer ahora los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Hechos más relevantes de este miércoles, Zona Operacional 1, Unidad de Investigaciones. Una mujer fue condenada por cuatro delitos de hurto. La femenina de iniciales SCSG, de 26 años de edad, fue condenada como autor penalmente responsable por la comisión de cuatro delitos de hurto, uno de ellos especialmente agravado por la penetración domiciliaria en régimen de reiteración real en calidad de autora. A cumplir la pena de 13 meses de prisión, esta persona estaba vinculada a diferentes hurtos, entre ellos el hurto de una motocicleta perpetrado el día 16 de los corrientes en una finca de calle General Rivera. Zona Operacional 2, seccional séptima, Bella Unión, hurto en finca. Desde una finca ubicada en barrio Tres Fronteras, mediante daños y en ausencia de los moradores, hurtaron electrodomésticos y herramientas varias, prendas de vestir masculinas y dos notebooks. Se avalúa lo hurtado en 170.000 pesos uruguayos. Policía científica de la Unidad de Investigaciones de la Zona Operacional 2 trabaja en el hecho. En otro hecho, hurtaron herramientas desde un galpón abierto existente al fondo de una finca ubicada en Callejón Beninca, en ausencia de los moradores. No hubo daños, no avalúa lo hurtado, la policía trabaja en torno a lo denunciado. Zona Operacional 3, seccional Novena, Pueblo Sequeira, hurto en finca. Fue denunciado ayer el hurto de una pistola calibre 22, un revólver calibre 38 largo y un revólver calibre 22 largo, sustraídos desde una finca ubicada en paraje Patitas, en ausencia de sus moradores, mediante daños en puertas. La policía trabaja en el hecho. Presentó Prolimpio, especialistas en productos de limpieza. Muy bien, seguimos con otras noticias. Se mantienen precios bonificados en entradas para el carnaval hasta el domingo 4 de febrero. FEDESA regala un auto cero kilómetro entre quienes adquieran su entrada. Comenzaron las obras de imprimación asfáltica en Cuareín. Hacemos una pausa, regresamos en instantes.